¿Esto te gusta la tienda? Dedícamela. ¿Esto te gusta la tienda? Me he inundado colocón, me he fumado un porro y me he subido un montón. Me siento excelente, parezco más contento que el resto de la gente. José Carta y el Grindel son los tres inseparables de toda la colección. No hay Grindel si no hay María, no hay María si no hay José y no hay una psicandolía. Tú esta canción la puedes comercializar, ¿no? Lo sabías, ¿no? Mósi con merendi. Los colores son verdes y mezclas con alegría. Te sientes diferente, que se sabe bien porque siempre se te ven los dientes. No hay constos y canotilla, cuando rías el José te dice que no se los ría. Nuestra planta es la marihuana, me da mil alegrías para toda la semana. Son ya mis cubidones, llenos de caballos que no es de mis cubidones. Marihuana. 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 Marihuana.